Desde Guaruchirí, Perú, América Revelación 5, 40 Música Sí, sí, sí Música Eso, eso, eso Música Sí, sí, sí Sí, sí, sí Música Guabrita, guabrita Te gusta menear No para la fiesta Tú sigues gozando Porque con la revente Estás vacilando Para ti Selva Peruana Guau, 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 guau Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y nos vemos con tu revelación 5, 40 Eba Eba Eba